ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Badlanders en esta ocasión les voy a estar enseñando en toda la actualización que se va a venir hoy hay cosas en realidad que les voy a comentar acá pero que los creadores de bueno los moderadores no querían que se dijera pero es algo básicamente inclusivo para creadores de contenidos vamos a empezar por lo más lo más bajito a lo más a lo mayor porque esto se va a poner bueno en realidad es el juego para el tiempo que lleva que son dos meses y pico 3 entre los juegos tiene un desarrollo muy bueno aparte de ya saben los bugs que hay todo eso pero tiene muy buen desarrollo primeramente porque lo digo porque algo ser nuevo y ser y ser de nitty eso ya saben que la empresa es medio caquita que caga los juegos después de seis meses por los tres primeros meses pero bueno aquí no vamos a hablar para echarle mierda a la empresa primeramente tenemos lo que es que les voy a estar poniendo una imagen de la versión previo o sea la visualización de lo que van a estar regalando en el juego o consiguiéndose también que venía siendo el santa rider que son eso es como que como como les digo como evento de navidad o sea como skin de navidad como con caballería o sea de estos bastoncitos que usan para para los caballos aquí como están viendo en la imagen viene con un título de siete en eso les van a arreglar a todos los jugadores durante siete días lo que están viendo ahí en pantalla o sea en la recompensa que está justamente en el medio un título también van a estar viendo acá donde se emisión regular es un sombrero de navidad y un acá de navidad eso vendría siendo en algunas en alguna misión que van a estar poniendo y cositas así eso es como les digo el 23 de diciembre pero como eso es de china vendríamos eso vendría estando hoy en la madrugada hoy en la madrugada los tenemos teniendo ya la que la nueva versión entonces seguimos con el más versión previo fpp indoor map red de ads base como están viendo acá un claro ejemplo de lo que va a ser él el evento de primera persona que en realidad está muy tocho o sea eso sí me lo quiero jugar o sea eso sí me lo quiero jugar seguimos más para abajo y versión previo red bats base misión ojo a esto ojo a esto por lo que estoy viendo están poniendo no sé si son un tipo de boquillas mira o algo por el estilo pero si se fijan eso parece una mira o una boquilla ya van a implementar lo que vendrán siendo las esquinas de todas las armas de algunas como la mp5 y la scar la km que son las que hemos visto y por lo que estoy viendo acaban a meter como no sé si esos son objetos o materiales de canje o simplemente vendrían siendo cargadores bueno cargador no perdón este boquillas legendarias o miras que ya saben que el juego solamente está la culata el cargador y la empuñadura legendaria ni más hay quien esta partida ya estarán viendo lo que es eso ahora aquí seguimos con los títulos como están viendo en pantalla castiga verga cada título va a aparecer al lado de su nombre arriba badlanders santa rider por ejemplo santa reader que son haciendo el como que el logo de o el título de lo que le van a arreglar durante siete días que ya vieron este eso va a aparecer también con su como ustedes escriban en un chat de un amigo o un chat global o general va a aparecer en el título que ustedes tengan por ejemplo yo como soy creador de contenido oficial de la página de estábamos viendo entre un amigo y yo el que el surgió de la idea que sería bueno que crearán títulos de creadores de contenidos a un título especial para creadores de contenido no sé tal vez no sé que cómo se verá eso y eso pero mírate una cosita aquí viernes en una cosita aquí aquí tenemos un estar blanca y una scar azul o sea esto está de maravilla vieja vieja o sea en el poder por lo que estoy viendo se pueden como que elegir varios colores de de lo que vendría siendo las armas para uno modificarlas a su gusto o sea no hasta qué punto sería esto cierto y aquí voy a leer un poquito esta nota este no está español inglés español es mal digamos nuevas incorporaciones digamos se ha agregado un nuevo modo fbp actualmente el modo sólo prueba en el nuevo mapa eso se prueba en el nuevo mapa obviamente o sea el modo fbp o sea primera persona solamente se puede probar en el primer mapa pero en el nuevo mapa ok se encuentra algún problema durante el juego le regalamos su comprensión y hay fortunados ok llegado a una nueva y qué exhibiciones que se están muy mal traducidos de cerca de la parte de skin del almacén es quien le puede cambiar la vista completa y del primer plano se ha agregado un botón lista en un artículo del almacén se proporcionaron un acceso directo para la lista de artículos en la subasta se ha agregado una nueva pantalla de amigos en facebook los jugadores que usan cuentas de facebook en los juegos pueden ver otros amigos de facebook o sea eso es lo que han tenido siempre los juegos que si ustedes iniciaron con iniciaron con facebook le dan aquí lista de amigos y podrán ver lo que los amigos que están jugando en el momento o lo que están vinculados con facebook el jugador a un jugador de interfaz con ellos amigos pueden agregar un nombre nota para ellos se ha añadido un nuevo cofre del tesoro diario en la tienda oigan eso inicia en sesión diariamente para obtener una recompensa de 500 de cash o sea 500 de dinerito entonces recalcando y resumiendo voy a traducir esto que esto como que está importante importante esa solución el problema sonidos a ocasional de los pasos anormales cuando los jugadores dejan de moverse ya solucionó el problema que el correo de los artículos asegurados donde está donde se asegura retiran bla bla ok repetido el problema de los jugadores ocasionalmente no logra lo que lograban compartir su registro de batallas yo no lo hago nunca básicamente lo que quería recalcarles esa era lo más importante que es lo que va a estar trayendo la nueva actualización y no sé para qué sirven los huevos de los huevos de pascua que básicamente no me permitían como decirlo pero bueno ya lo dije huevos de pascua que no sé hasta qué hasta qué nivel en realidad vaya vaya a afectar esto hasta qué nivel vayan a incorporarse o que se pudiera hacer con ellos ya más adelante bueno mañana mismo voy a seguir haciendo vídeos y todo eso durante toda la semana porque como repito se viene bueno esto y mucho hay mucho contenido ahorita y quiero recargar todo y poner todo claro para que cada uno resolver sus dudas y ya ver lo que va a estar trayendo esta joya de juego así que nada o sea manténgase al tanto activen la campanita suscríbase al canal y comparta mi vídeo y dejando un rico y suculento like sin nada más que decir hasta un próximo vídeo o hasta una próxima información y chao chao